Antes de empezar si no te has visto la anterior parte de este resumen te dejo el link en la descripción. En la anterior parte Si Ching ordena a los de seguridad golpear a Bei Chen y el entre risas se burla de ellos, los de seguridad atacan conjuntamente pero el prota con simples movimientos los derrota a todos. Estos dos se asustan bastante así que Si Ching temblando lo amenaza con llamar a la policía si les hace algo. Como a Bei Chen no le importaba iba a seguir y Wan Su intenta calmarlo porque no podrán hacer nada si llega la policía. El prota la calma diciéndole que tiene todo bajo control y Suan Yuan muy rápido llama a la policía, Si Ching modo diabólica le jura que le va a arruinar la vida así que lo va a encerrar en la cárcel para siempre. Sin embargo como los policías iban a tardar en llegar Bei Chen va a usar el tiempo que sobra para darles una paliza, Suan Yuan al haber practicado artes marciales antes ataca al prota pero Bei Chen sin problemas lo esquiva. Enseguida al ver que los policías están cerca se deja dar un golpe aparentando que le causó mucho daño, la policía Xiao Ran al presenciar eso iba a arrestar a Suan Yuan y él intenta decir que ni siquiera le dio tan fuerte. Sin embargo Bei Chen empieza a botar sangre así que Xiao Ran sin perder el tiempo arresta a Suan Yuan, además hacen lo mismo con Si Ching la cual se queja porque Suan Yuan ni siquiera tenía tanta fuerza. Xiao Ran la iba a llevar también si no se calla y como creyeron la mentira de Bei Chen lo llevan a un hospital, una vez ahí Xiao Ran le dio al prota su número para que la llame si esos dos vuelven a intentar matarlo. Esto porque ella no soporta a la gente que intimida a los débiles y Bei Chen esperaba todo menos eso, en eso llega Jian Min al hospital y logra que lo dejen entrar a la habitación del prota mencionando que es el tío. Antes de ingresar le ordena a su secretario que no deje entrar a nadie porque le dará una paliza a Bei Chen, una vez dentro pisando al prota le dice que retire la denuncia para que Suan Yuan pueda salir de la cárcel. Luego de hacerlo debe ir a la casa de la familia Jian y debe humillarse ante Suan Yuan para que lo dejen en paz, Bei Chen molesto lo insulta para luego doblarle el dedo a Jian Min causando que este grite del dolor. Los policías al escucharlo iban a entrar a la habitación pero el secretario los detiene inventando una mentira, enseguida los hombres de Jian Min empiezan a cantar para que los policías no escuchen los gritos de dolor. Los gritos cada vez eran más fuertes y el secretario al pensar que es Bei Chen ordena a sus hombres cantar más fuerte, en la habitación Bei Chen acepta liberar a Suan Yuan pero tenían que darle las propiedades de la familia Jian. Si no lo hacía iba a contratar a los mejores abogados para que Suan Yuan pase unos 10 años en la cárcel, Jian Min acepta pero solo le iba a dar una empresa y después enfurecido lo amenaza de que se vengará. Luego sale de la habitación y sus hombres lo felicitan porque los gritos decían que le dio una buena paliza al prota. Sin embargo Bei Chen les grita que esos gritos eran de él y les ordena preparar una transferencia de derechos de propiedad. Él le iba a dar a Bei Chen una empresa que tiene una deuda millonaria para que se arrepienta de lo que le hizo, luego al terminar la transferencia el prota se alegra porque poco a poco está recuperando lo que era de su padre. Hace años cuando Bei Chen era un niño se quejaba con su papá porque solo pasa encerrado en la oficina trabajando, su padre le dice que debe de hacerlo porque la oficina es la clave para encontrar a su mamá que está encerrada. Su madre había sido secuestrada por una familia poderosa y solo dirigiendo bien su empresa podrá verla de nuevo, el prota hasta ahora no entiende lo que quiso decir su padre y en eso de la nada empiezan a tirarle huevos. Esto fue hecho por los empleados de la empresa quienes se quejan con Bei Chen porque no les pagaron su sueldo, enseguida la prensa le pregunta acerca de ese caso al prota ya que al parecer están coludidos con Jian Min. En eso Sang Miao logra hacer que Bei Chen escape y el preocupado pregunta lo que está pasando, ella le dice que le dieron una empresa con una deuda millonaria y que no pagaron los sueldos de los empleados hace un año. Ahora los empleados están en huelga causando un gran problema y luego ven a Jian Min en las noticias, ahí él se victimiza diciendo que el padre de Bei Chen hace años arruinó la empresa adquiriendo una deuda multimillonaria. Para que la familia no se vea afectada Jian Min tomó el cargo para ver si podía levantar la empresa, sin embargo Bei Chen le había quitado la empresa de una manera sucia y el de buena manera no hizo nada. Al final con lágrimas de cocodrilo pide perdón a los empleados porque aunque quiere ayudar Bei Chen no lo deja. Toda la prensa al ser ingenua le cree y Sang Miao viendo el caso propone varios métodos para salir de esa situación. Pero Bei Chen le dice que no podrán porque Jian Min seguro ya hizo algunos movimientos para hundirlos más, sin embargo el prota esperando eso ya tenía un plan y primero intenta solucionar el problema de los empleados. Al salir Sang Miao les dice que van a dar una explicación a través de una entrevista así que les pide que se vayan, los empleados enojados querían que Bei Chen hable ahora mismo y Bei Chen ya se estaba molestando. De pronto siente una presencia asesina el cual sin importarle la prensa se lanza con una daga atacando al prota, Bei Chen sin problemas lo esquiva para luego con unos movimientos increíbles quitarle la daga al empleado. Luego con una advertencia calma a los demás empleados diciendo que si lo atacan los mandará a la cárcel, seguidamente les pide que registren sus nombres con Sang Miao para darles todo el dinero que la empresa les debe. Antes de seguir no olvides comentar darle a like y suscribirte ya que esa es la mejor forma de apoyar el canal. Si este tipo de resúmenes te gustan en la descripción te dejo más resúmenes para que los veas después de este vídeo. Los empleados creen que van a ser estafados pero Bei Chen dando un discurso motivador hace que crean en él. El prota no iba a despedir a los empleados porque son gente inocente que fueron estafados por Jian Ming. Al caer la noche estos tres celebran la venganza que le hicieron a Bei Chen dándole una empresa endeudada, sin embargo ese no era el verdadero objetivo sino el de apoderarse del proyecto de la familia Liao. Para que eso ocurra necesitaban a Wan Suu porque como les dije al joven maestro de la familia Liao le gusta, como si Chin cree que Bei Chen está en la banca rota está seguro que Wan Suu se divorciará de él. Cuando esté sola la presentarán al joven maestro y están seguros que como agradecimiento les dará el proyecto, de repente escuchan la sirena de los policías cerca de la mansión así que Jian Ming sale para ver qué ocurre. Al salir se encuentran con Xiao Ran la cual iba a arrestarlos pero Jian Ming le dice que Bei Chen ya quitó la denuncia, sin embargo no era por eso sino porque culpan a los tres de contratar a alguien con el propósito de asesinar. Los tres asustados dicen que son inocentes y Xiao Ran para probar eso tenía que llevarlos para iniciar una investigación. Suan Yuan entre risas le dice a Xiao Ran que los está arrestando para quedar bien con Bei Chen porque le gusta, sin embargo Xiao Ran por ese comentario ordena a sus hombres arrestarlos a la fuerza si se siguen oponiendo, Jian Ming le grita que se arrepentirá pero Xiao Ran estaba confiada porque el asesino confesó todo. Mientras tanto San Miao le dice al prota que ya entregó el video donde el asesino intentó matarlo a la policía, además le pide disculpas porque solo con esa evidencia no podrá encerrar por mucho tiempo a Jian Ming. Bei Chen le dice que no se preocupe porque lo que están haciendo ahora es solo el principio de su venganza, en eso San Miao le pregunta por qué aceptó la empresa porque desde un inicio ya sabía que estaba endeudada. Bei Chen le cuenta que va a usar la empresa como carnada para atrapar a los peces gordos que son muy codiciosos, por otro lado en la estación de policía el asesino cuenta que fue contratado por Jian Ming pero él lo niega. Xiao Ran le pide pruebas y el asesino le cuenta que trabajaba en la empresa de Jian Ming como contratista, sin embargo no le pagaban su sueldo y Jian Ming le dijo que vaya donde Bei Chen por el dinero pero ya no recordaba más. Jian Ming viendo que no tienen nada con que culparlo le dice a Xiao Ran que lo saque porque todo fue un malentendido. Ella acepta pero debía de pasar un día en la cárcel y si en ese transcurso no encuentran pruebas lo dejarán libre. Luego lo encierran con el asesino el cual le pregunta si a sus ojos los empleados son indignos de ser humanos. Jian Ming le dice que los empleados solo son seres repulsivos que deben trabajar para las personas de alta sociedad. Además le reclama porque no pudo matar a Bei Chen más bien lo traicionó delatándolo a la policía. El asesino enojado ve que Jian Ming es alguien podrido hasta la médula así que va a usar ese día en la cárcel para desahogarse. Antes Bei Chen le prometió al asesino pagarle su sueldo pero debía de darle una paliza a Jian Ming cuando estén encerrados. Al hacerlo Jian Ming es llevado al hospital y enojado ordena a su hijo enviar algunos matones a pegarle al prota. Xuan Yuan le dice que no es buena idea porque si atacan precipitadamente pueden caer de nuevo en otra trampa de Bei Chen. Él propone hacer que el prota provoque al joven maestro de la familia Liao cuando proteja a Wan Sui. Como el joven maestro era muy rico podía contratar asesinos mundiales para que humillen a Bei Chen. Cuando llegue ese momento harán sufrir al prota haciéndole mirar como profanan a su esposa delante suyo. Jian Ming se asombra ante tal ingenio de su hijo pero le pregunta a Xi Qing si está de acuerdo con eso. Como a Xi Qing no le importa su hermana acepta así que decide llamar a Wan Sui para engañarla y atraerla. Al hacerlo le pide a su hermana que venga al centro de vacunación para curar el cáncer de Wan Boren. Además quería que Bei Chen también vaya por lo que Wan Sui acepta y estos tres ya celebran la victoria. Luego vemos al joven maestro de la familia Liao llamado Wen Yuan viendo una foto de Wan Sui, una de sus chicas para que no la mire más rompe la foto y las otras chicas se arrodillan pidiendo perdón. La chica que rompió la foto no entiende por qué piden perdón y Wen Yuan por lo que hizo le rompe el brazo. De pronto llega su secretaria la cual le cuenta que la familia Jian con Wan Sui llegaron alegrándolo bastante. Sin embargo le cuentan que Wan Sui ya está casada así que enojado ordena a uno de sus hombres matar a Bei Chen. En la calle Swan Yuan le explica a la pareja de esposos que están en un centro de la familia Liao donde se cura el cáncer. Bei Chen sabía poco de esa familia y antes le preguntó a Wan Boren si sabe algo sobre el colgante que tiene. Wan Boren le dice que ese colgante es un jade medicinal que proviene de las minas de la familia Liao. Bei Chen al saberlo concluye que las otras partes del Swan Qing tienen algo que ver con la familia Liao. Wan Sui se asusta porque no había otras personas y Xi Qing le explica que sólo estarán ellos dos. Al decirlo cierran las puertas dejándolos dentro y de pronto aparece Wen Yuan con dos artistas marciales. Wan Sui se asusta más porque en la escuela secundaria Wen Yuan siempre la acosaba vaya donde vaya. Wen Yuan sin perder el tiempo secuestra a Wan Sui y Bei Chen va tras ella pero los artistas marciales lo detienen. Enseguida uno le lanza un golpe pero el prota mientras lo esquiva logra acertarle una patada al otro artista marcial. Sin embargo se preocupa porque los artistas marciales tienen un fuerte poder interior que rodea sus cuerpos. Wan Sui sigue gritando por ayuda así que Bei Chen corre para salvarla pero cada vez es detenido con ataques. En la calle estos dos celebran porque uno de esos artistas marciales es tan ágil que salta árboles sin ayuda, el otro tiene una fuerza tan increíble que rompe barras de acero con la mano por lo que juntos eran invencibles. Pero dentro del centro los artistas marciales ya fueron derrotados y Bei Chen les pregunta cómo usar el ascensor. Como uno no quiere responder Bei Chen le da una paliza y el artista marcial le explica que el ascensor es especial. Esto porque sólo funciona con la tarjeta de identificación de Wen Yuan así que no podrá hacer que funcione. Bei Chen al acercarse al ascensor le da un golpe y uno se burla porque ese vidrio está hecho de un material especial. Sin embargo el vidrio se rompe sorprendiendo a los artistas marciales porque eso debería de ser imposible. Mientras tanto a Wan Sui la tiran a la cama porque Wen Yuan quiere darle como cajón que no cierra. Ella con todas sus fuerzas trata de irse pero Wen Yuan empieza a romperle poco a poco toda su ropa cuando estuvo casi por dejarla como Dios la trajo al mundo Bei Chen de una patada rompe la puerta. Enseguida de un puñetazo manda a volar a Wen Yuan y al ir donde su esposa ella llorando le pide que regresen a casa. Bei Chen primero la calma para luego llevársela pero en medio del camino se encuentran con muchos enemigos. Luego aparece Wen Yuan para seguir acosando a Wan Sui y ella al ver esa cara de nuevo termina desmayándose. Wen Yuan pudo curarse del golpe de antes porque los de la familia Liao cultivan una técnica para curar sus heridas. Bei Chen se impresiona por lo que pisa el brazo de Wen Yuan para ver cuán poderosa es esa técnica. Wen Yuan lo usa y el prota nota que la familia Liao usa la técnica del Xuan Qing para curar sus heridas. Entonces concluye que las otras partes restantes del Xuan Qing deben estar en la posesión de la familia Liao. Wen Yuan alterado llama al jefe de esos hombres llamado Lobo Venenoso y le pide que mate a Bei Chen. Lobo Venenoso era uno de los mejores asesinos del mundo y Wen Yuan le ordena a Bei Chen humillarse si no quiere morir. Sin embargo el prota solo se burla entonces Wen Yuan enojado ordena al Lobo Venenoso atacar así que él lo hace, pero ese ataque que fue a las pelotas de Wen Yuan y Bei Chen burlándose de él le dice que se cure con su técnica. Wen Yuan no entiende por qué lo atacó a él y en eso descubre que esos dos ya se conocían desde hace años. Lobo Venenoso atacó a Wen Yuan porque reconoció al prota y sabe que si lo hacen enojar están acabados. Wen Yuan asustado le pregunta al Lobo Venenoso si ya no quiere las poderosas técnicas Qigong de la familia Liao. Lobo Venenoso lo hubiese ayudado pero prefiere ponerle fin a su relación con la familia Liao que pelear con el prota, por lo que con su sombre se retira y Wen Yuan le pregunta a Bei Chen quién es porque incluso Lobo Venenoso le tiene miedo. El prota no le responde y lo amenaza con matarlo si no le entrega la parte del Suanching que tiene en su casa, si le entrega esa técnica no lo matará además llamará al hospital para que pueda salvar su aparato reproductor. Wen Yuan enojado no le hace caso así que Bei Chen decide irse y le cuenta que en el edificio no hay nadie que pueda ayudarlo. Wen Yuan para no perder su tronco feliz acepta en entregarle esa técnica pero primero debía llamar al hospital. Al hacerlo Wen Yuan se lo entrega y el prota al usarlo nota que es una de las partes del Suanching, desafortunadamente aún no estaba completo pero con eso el curar el cáncer de Wan Boren era posible. Incluso sus lesiones internas se curaron en un 10% y en eso Wan Sue se despierta muy asustada, ella no cree que si Qing la traicionó y Bei Chen le dice que la quería usar para conseguir el proyecto de la familia Liao. Ella se pone muy triste pero Wan Sue le dice que se vengará por ella haciendo que no consigan el proyecto, entonces se va donde Wen Yuan para hacer un trato porque sabe que los ataques de lobo venenoso son difíciles de curar, por lo que le propone curarlo pero a cambio quiere el proyecto que la familia Jian tanto desea, además quería hablar de otros asuntos y Wen Yuan acepta siempre y cuando cure por completo sus pelotas. Luego en las noticias informan que Bei Chen gracias al proyecto de la familia Liao ganó 500 millones, Jian Min enojado le pregunta de eso a estos y ellos no saben lo que pasó porque no estaban dentro del centro. Jian Min molesto los insulta durante una hora para luego irse a recuperar la empresa que le dio a Bei Chen, al llegar se encuentra con el prota al cual le reclama todo como el que lo arrestaran y el que lo golpearan. Sin embargo lo va a perdonar si le devuelve la empresa para hacerse cargo del proyecto de la familia Liao, esto porque le dice que no tiene experiencia así que sin su ayuda no podrá hacer mucho en el proyecto. De pronto le lanzan un huevo y estos eran empleados quienes se niegan a que Jian Min vuelva a ser el presidente, Jian Min enojado los iba a despedir a todos pero los empleados lo corretean para seguir humillándolo. Luego de una corrida pudo esconderse y en eso se encuentra con unos hombres quienes le pide que lo acompañen, al llegar se encuentra con Wen Yuan Yuan y Jian Min le pregunta por qué no les dio el proyecto de la familia Liao, Wen Yuan Yuan le explica que fue golpeado por Bei Chen para darle el proyecto y Jian Min se sorprende por eso, Wen Yuan como compensación le da un proyecto riesgoso que está relacionado con una planta nuclear. Además era muy caro porque necesitan aportar con 500 millones y Jian Min cegado iba a pedir un préstamo al banco. Estos dos tenían dudas de aceptar ese proyecto pero Jian Min iba a aceptar para opacar el proyecto de Bei Chen, Xuan Yuan al oír eso también quiere arruinar a Bei Chen por todas las humillaciones que le ha hecho pasar. Entonces para iniciar ese proyecto venden todo lo de valor e incluso venden las joyas de Xi Jinping aunque ella no quiera. Luego Jian Min da una entrevista donde informa que está trabajando en un proyecto con la planta nuclear. Si el proyecto funciona Jian Min se volverá el rey de la industria y sin rodeos insulta el proyecto de Bei Chen en directo. Seguidamente invita a varias empresas grandes y personas poderosas a invertir en su proyecto a largo plazo, como todo va según el plan de Bei Chen le pide ayuda a Ru Chen para acabar por completo con Jian Min. Una hora después Xuan Yuan le dice a su padre que Ru Chen dejó el proyecto de Bei Chen para trabajar con ellos, entonces Jian Min feliz va a darle los detalles del proyecto pero Ru Chen le dice que no porque ya sabe todo. Bei Chen mediante un aparato le dice a Ru Chen qué hacer y él le dice a Jian Min que invertirá mil millones en el proyecto de la planta nuclear. Jian Min escuchando eso se alegra bastante pero Ru Chen antes de invertir le da un requisito previo. Este era que tripliquen la cantidad de energía producida por la planta nuclear en un plazo de tres días, si lo logran colocará su inversión pero Xuan Yuan sabiendo que eso es riesgoso para la empresa no quiere aceptar. Sin embargo Jian Min cegado acepta y tanta era su confianza que le dice que podrán lograrlo en un solo día. Así que llevan a Ru Chen a su oficina y en video llamada Jian Min ordena que tripliquen la producción de la planta nuclear. Los trabajadores de la planta nuclear se niegan porque es peligroso por lo que Ru Chen al ver que no pueden decide irse, Jian Min lo detiene para seguir y hace que los trabajadores acepten porque los amenaza con despedirlos. Enseguida los trabajadores aumenta la producción de energía pero en unos minutos la fusión nuclear se sale de control. Aunque intentaron detenerlo la planta nuclear explota por lo que ese proyecto fracasa y Jian Min se endeuda hasta el cuello. Ru Chen enojado le reclama porque prometió una cosa que no puede cumplir así que no decide invertir en su proyecto, por lo que decide dejarlo y Jian Min le pide otra oportunidad pero como no se la dieron ahora si lo perdió todo, al día siguiente en las noticias informan que la empresa de Jian Min se proclama en banca rota. Las personas se alegran porque oyeron que Jian Min al ser codicioso no supo lo que hacía en la planta nuclear y solo quería dinero. Por otro lado Jian Min desesperado llama a sus contactos para pedir prestado dinero para pagar su deuda pero nadie lo ayuda. Si Ching llorando se queja ya que están viviendo en un basurero y Jian Min no consiguió a nadie que les preste dinero. En otra entrevista Ru Chen explica que la explosión de la planta nuclear fue por la inexperiencia de Jian Min, Sang Miao le dice a Bei Chen que su tío quiere hablar con él para pedirle un préstamo para salir de la miseria. El prota se alegra porque estaba esperando eso mucho tiempo y ahora pondrá fin la farsa de su tío personalmente, al ir a recibirlo Jian Min muy descarado le dice que se ha enterado que Si Ching había traicionado a Wan Sui. Entonces la trajeron a la fuerza para que se disculpe con él pero el prota no quería un perdón sino quería que la castigaran. Jian Min se preocupa porque solo trataban de engañar a Bei Chen así que al no tener opción ordena a Swan Yuan castigarla. Swan Yuan empieza a golpearla y ella sin querer revela que solo estaban fingiendo pedir disculpas, Swan Yuan para callarla la sigue golpeando y Si Ching enojada le reclama porque le importa más el dinero que ella. Además le dice que se arrepiente de haber dejado a Bei Chen por él y Swan Yuan de una patada en la barriga la noquea, el prota al quedar satisfecho decide irse pero Jian Min lo detiene para pedirle un préstamo. Bei Chen para humillarlo repite las mismas palabras de no prestarle dinero que le dijeron hace cinco años. Jian Min de rodillas le sigue suplicando pero Bei Chen le dice que todavía tiene resentimiento guardado por la muerte de su padre. Sin embargo le va a dar una oportunidad y le ordena que se comporte como un perro para darle el dinero. Tian Min no quería perder su dignidad pero Swan Yuan al no querer ser pobre se comporta como un perro. Bei Chen satisfecho decide darle el dinero pero solo Swan Yuan podía usarlo y si se lo presta a su padre se lo iba a quitar. Swan Yuan feliz entra por el dinero y su padre le reclama porque esperaba la traición de todos menos la de su hijo. Swan Yuan sin pelos en la lengua le dice que ya no lo considera su padre porque todo lo ocurrido hasta ahora es por su culpa. Bei Chen sigue esperando esa humillación pero Jian Min con la excusa de que es su tío le pide el dinero. Como no lo va a hacer el prota cambia la orden y le ordena que le diga el nombre de la persona con la cual traicionó a su padre. Jian Min se asusta porque esa persona pertenece al grupo Wang y le advirtió que lo mataría si revela su identidad. Bei Chen decide irse porque no dice nada pero Jian Min con miedo le dice que su nombre era Wen Hui. Además le cuenta que era un amigo de la universidad de su padre pero un día desapareció para nunca más aparecer. Bei Chen por esa pequeña información le da 200 mil y como era poco dinero ahora si Jian Min hace de perro sin embargo el prota le dice que no se lo va a dar porque el tiempo ya pasó y Jian Min enojado jura que se vengará. De pronto llega Xiao Ran la cual detiene a Jian Min por provocar una explosión que casi mata a decenas de personas. Aunque Jian Min trata de decir que es inocente le muestran videos que usarán como evidencia para encarcelarlo para siempre. Al día siguiente llega un militar llamado Sao Kun el cual le da un informe a Bei Chen de la investigación sobre Wen Hui. Hace 5 años Wen Hui trabajó con Jian Min para matar a su padre y ahora se encuentra en la ciudad Jian Nan. Además sigue a cargo de los negocios del grupo Wang y Bei Chen al mirar la foto recuerda esa cara. Esto porque Wen Hui era quien le dio una paliza en el entierro de su padre y lo tiró al mar para matarlo. El prota para acabar con Wen Hui personalmente decide ir a Jian Nan después de la celebración de su proyecto. Por otro lado la mamá de Wan Sui quiere que su hija le pida a Bei Chen que le de todas sus propiedades. Wan Sui se niega porque no es así pero su madre le da razones como que la puede dejar para que le pida a su esposo varias propiedades. En eso llega Bei Chen y su suegra siendo directa le ordena que le de todas sus propiedades a Wan Sui. Si no lo hace ella amenaza que buscará un mejor esposo para su hija que le de todo sin siquiera pedirlo. Como Wan Sui ahora si pierde la paciencia le grita a su madre que nunca se divorciará de Bei Chen aunque sea pobre. Luego se lleva a su esposo a la celebración del proyecto y Bei Chen le dice que su madre tiene razón porque ahora lo suyo es de ella. Sin embargo Wan Sui no quiere su dinero sino quiere ganarlo por sí misma entonces Bei Chen decide ayudarla. En la celebración de su proyecto informa que ahora su esposa será la nueva presidenta de la empresa y se quedará a cargo de todo. Luego Sang Miao lleva a Bei Chen donde Ru Shen y él le presenta a Feng Chen la hija de un amigo importante. Ru Shen le cuenta que a Feng Chen y su padre recientemente están sufriendo cada vez de intentos de asesinato. Como oyeron que Bei Chen era del ejército le piden que los ayude con protección y si lo hace lo recompensarán con dinero. De pronto aparece un asesino quien se lanza hacia Feng Chen pero Sao Kun logra detenerlo a tiempo. Sin embargo como había otro este captura a Wan Sui por lo que amenaza al prota con dispararle si no mata a Feng Chen. Como tiene un tiempo límite cuenta y Bei Chen al ponerse detrás de Feng Chen le pide que coopere con él. Enseguida él la besa sorprendiendo a todos por lo que el asesino al estar distraído es atacado por Sao Kun por detrás. Bei Chen enseguida va por su esposa pero ella lo golpea por lo que hizo y el prota trata de explicarle la razón. Sin embargo ella decide irse no obstante Bei Chen no iba a perseguirla porque aún no se acaba el problema. Pero envía personas para que la cuiden secretamente y al día siguiente junto a Sao Kun llegan a Jian Nan. Al investigar sobre los asesinos descubren que son enviados por el grupo Wan para controlar al grupo Jin. Como el padre de Feng Chen era el presidente del grupo Jin el grupo Wan usa tácticas clandestinas para matarlo. Bei Chen emocionado va a aplastar al grupo Wan y en eso ve a unos fans de una celebridad llamada Kun Kun. Tanta era sus ganas de verla que no dejaban pasar a nadie e incluso tiraron a un anciano de las escaleras. Como el golpe en la cabeza fue fuerte algunos se asustan y quieren sacarlo a la calle para aparentar que fue un accidente. Sin embargo Bei Chen lo evita para ayudar al abuelo y esta chica furiosa ordena que se vayan rápido. Por ese comportamiento el prota la insulta aunque a ella no le importa pero también insulta a Kun Kun. Esto hace que sus fans se enojen sin embargo él se burla de ellos y uno enojado se lanza para golpearlo. No obstante Sao Kun de una patada lo deja inmóvil y la chica con miedo iba a llamar a más fans para que lo golpeen. Bei Chen les dice que no deberían de comportarse así porque Kun Kun no desearía tener unos fans así. La chica le explica que Kun Kun siempre estará del lado de sus fans así que no tenían nada de que preocuparse. El prota sin tener misericordia envía un mensaje a la oficina de asuntos culturales para prohibir el evento de Kun Kun. Los fans se ríen al creer que solo está bromeando incluso el abuelo le dice que no debería de decir mentiras. De repente la chica recibe una llamada en donde le dicen que el evento de Kun Kun fue cancelado, además quitaron todas las cosas que vendía de la ciudad y la chica queda atónita porque si cumplió lo que dijo. Ella le pide que no lo cancele pero Bei Chen no acepta porque Kun Kun no controla el comportamiento de sus fans. Ella comienza a llorar diciendo que solo es una niña pero solo está fingiendo para que no cancele el evento de Kun Kun. Sin embargo Bei Chen sin hacerle caso se va y la chica enojada les grita a los fans porque no ayudaron en nada, el grandulón de antes va a llamar a sus hermanos que practican taekwondo para dejar lisiado al prota. Mientras tanto el abuelo se siente mal y Bei Chen nota que le está dando un ataque cardíaco así que decide tratarlo, entonces usando acupuntura logra calmarlo y el abuelo se sorprende de que sepa acupuntura. Como aún no se recupera Bei Chen sigue con el tratamiento pero en eso una chica lo detiene de un manotazo. Ella cree que están engañando a su abuelo y el abuelo trata de convencerle de que son buenas personas pero ella no lo cree. Bei Chen para no seguir decide irse por lo que el abuelo le pide perdón por el comportamiento de su nieta, de pronto el abuelo empieza a sufrir otro ataque cardíaco y su nieta muy asustada lo lleva al hospital. Por otro lado le informan al prota que varios soldados llegaron para hacer el trabajo de proteger a Feng Chen, en eso son detenidos por varios carros y esto fue hecho por el hermano del grandulón de antes. Estos querían darle una paliza a Bei Chen pero él les advierte de que se vayan rápido si no será demasiado tarde, el grandulón se burla porque no le cree y en eso aparecen varios soldados para proteger a su líder Bei Chen. Estos sin ningún problema derrotan a esos chicos porque ni siquiera sirvieron como calentamiento, en eso aparece el joven maestro Ye al cual lo consideraban un genio y estaba ahí para derrotar a los soldados. Este comienza a repartir golpes a todos los soldados y sorprende a Bei Chen porque tiene fuerza interior a pesar de ser muy joven, como el maestro Ye se estaba divirtiendo sigue con la golpiza pero Bei Chen sin problemas lo detiene. Seguidamente con una cachetada lo manda a volar y los soldados al no recibir heridas se paran como si nada, esto porque no eran débiles sino que Bei Chen les había prohibido usar la fuerza interior de sus cuerpos, sin embargo como ahora ya lo permitió los soldados sin ningún problema le dan una paliza al maestro Ye, luego cuando llega a su destino conoce al padre de Feng Chen llamado Jin Shen quien lo elogia por ser fuerte, en eso los guardaespaldas de Jin Shen se quejan porque los soldados que trajo Bei Chen se ven ordinarios, el miembro de la asociación de artes marciales Wang Suai se burla y dice que mejor sea el quien proteja a Jin Shen, ellos querían el trabajo porque Jin Shen ofreció acciones de su empresa a quienes completen el trabajo, sin embargo Feng Chen estaba del lado de Bei Chen así que va a convencer a su padre para que lo elija, ella les cuenta a todos que el prota con sus hombres fue quien la salvó cuando fue atacado por asesinos, Wang Suai al escucharlo se enoja porque oyó que Bei Chen había besado a Feng Chen para salvarla, incluso Jin Shen no confía tanto en el prota porque ahora se están enfrentando a asesinos muy poderosos por lo que le pide que regrese a su ciudad sin embargo Feng Chen le dice a su padre que está cometiendo un error, como no van a llegar a nada así Wang Suai propone una pelea y quien gane será quien proteja a Jin Shen, sin embargo si el prota no acepta lo van a humillar junto a sus soldados para que no vuelvan nunca más, Feng Chen enojada defiende al prota pero Wang Suai sin miedo sigue provocando a los soldados de Bei Chen, Jin Shen no quiere porque cree que Bei Chen saldrá herido pero el prota acepta para partirles la madre